A partir de las 15 y 30 horas vamos a alargar nuestro tradicional maratón recuerden que nuestra tradicional maratón como esta es la quinta y sexta edición el quinto año y la sexta edición y como hace del centenario nuestra ciudad que lo hacemos de manera conjunta con la cría privada de Modelo y con el supermercado de Caracol con lo cual le agradezco la enorme voluntad y participación que tienen y la verdad que este año ser parte de un evento tan importante nos ahorra mucho pero también tenemos que triplicar los esfuerzos para hacerlo así que como todos los años 2,5 participativas ya les van a contar ellos 5 competitivas y 10 competitivas lo único que les digo es que la competitiva va a estar controlada por la Escuela Municipal de Atletismo pero tanto el Duatron como la maratón va a estar controlada por Chip que es una empresa de Mendoza que es la misma que vino a hacer el triatón de Oscar Galiente así que para no hablar mayor quienes me acompañen que por favor les presenten el evento recordar sobre todo que la maratón que hacemos de 2,5 kilómetros es solidaria que con la inscripción se les va a entregar una remera un power también y que la institución que va a salir la va a elegir la gente en las inscripciones que se van a partir de mañana a realizar en el supermercado Oscar Acol y las inscripciones que se van a realizar el mismo día de la madre ese dinero va a ser destinado a una o dos instituciones que la gente que participa elija tenemos un circuito también para niños como se hizo el año pasado que fue muy lindo la verdad donde van a correr adentro los más chiquititos como una experiencia diferente para iniciarlos en esa parte del deporte y después lo de 5 sí, después la maratón competitiva que como siempre venimos haciendo en 5 y 10 kilómetros con una inscripción de 250 pesos la de 5 kilómetros y 400 pesos la de 10 kilómetros siempre aclarando que en la de 10 kilómetros hay premios en efectivo y en la de 5 kilómetros con remera y medalla nos habíamos olvidado también que eso es para un sorteo que es toda la maratón participativa para sortear 6 u 8 bicis que siempre sorteamos entre los participantes y como siempre decimos que como es una maratón solidaria pedimos la colaboración de toda la ciudad que siempre nos viene ayudando para que las instituciones que reciban este año la plata sea un monto importante ¿Qué cantidad pega más o menos participantes de las distintas categorías? Mira, todos los años es diferente el año pasado realmente nos acompañaron entre 600 y 700 personas y si fuera eso sería un logro importante Las escuelas que el año pasado se entregaron bolsones con elementos escolares a las escuelas que más chicos llevaron para participar este año se va a hacer la misma modalidad el año pasado tuvimos escuelas que llegaron ya con la listita y el dinero para la inscripción de la participativa directamente que estaban bastante organizados sino nosotros en la planilla los vamos anotando de qué escuelas son y después la escuela que más chicos lleva se le da el bolsón de elementos escolares ¡Gracias!